Marcos Rodríguez Mi nombre es Leandro Ulloa ¿Cómo estás Marcelo? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás Leandro? ¿Todo bien? ¿Qué tal Marcelo? Bueno, felicitaciones por el triunfo y también por marcar. ¿Es una característica tuya o se dio que hiciste un gol este fin de semana? Sí, muy contento por haber marcado y no, es una característica mía. Ya en Nueva División estuve compartiendo la tabla con Facundo Colidio y nada, ya es como ir a los centros y ir a cabecear como para poder marcar y aumentar el resultado para el equipo. Mismo fin de semana que marcó Peruzzi. Justo, lateral derecho también. Y Molina en reserva. Buena jornada para el lateral derecho. Fin de semana del lateral derecho. Se ve que fue el día de nosotros. Exactamente, el día del 4 sería. Muy bien. Buenas noches Marcelo, ¿cómo estás? Marcos Rodríguez te saluda. Y te quería preguntar, justamente hablando del partido del sábado ante Defensa. El gol que supuestamente se da por algunos lados, se dice que fue de un jugador de Defensa y Justicia en contra, pero vos decís que fue de Colidio finalmente. Sí, todo comenzó en contraataque de nosotros por mi lado. Conduzco la pelota hasta el vértice del área grande. Colidio me la venía pidiendo por el otro lado, que sería casi el segundo palo. Se la tiro y él con su pierna derecha le pega, le pasa al arquero y ya entrando a la última línea viene el jugador de Defensa y ya la empuja como para adentro. Para mi gusto de ver fue todo gol de Colidio. Marcelo, buenas noches. Yamila Arcos te saluda. Contame la actualidad de La Sexta, justamente cómo viene hoy en la tabla y que hay varios jugadores importantes, incluso algunos compañeros tuyos del sudamericano. Sí, somos cinco ahí del equipo de La Sexta, que viajamos al sudamericano su 17. No, venimos bien, venimos ya, ganamos, jugamos tres partidos, ganamos dos, empatamos uno y venimos bien. Vamos a tener un gran año porque estamos todos unidos y vamos todos para el mismo lado y todos estamos convencidos de que queremos volver a ser campeón. ¿Cómo fue la experiencia tuya en el sudamericano su 17 jugado este año, más allá de la no clasificación al mundial? Creo que es una experiencia muy linda vestir la camiseta de mi país. Es un orgullo enorme para mí y para toda mi familia, que es la que está conmigo siempre. Y nada, fue muy lindo a pesar de los resultados que tuvimos. Una experiencia muy hermosa. Uno de los compañeros tuyos justamente en ese sudamericano fue el arquero Manuel Rofo, que hace poco nada más, pese a su edad, fue convocado al sub-20. ¿Habló con ustedes? ¿Ustedes lo felicitaban o le pudieron dar alguna palabra de aliento a él? Sí, yo casi siempre lo veo a Manu. Es una gran persona, un buen arquero. Creo que tiene mucho futuro por delante. Por algo también está convocado en la sub-20. Y nada, le deseo lo mejor del mundo y que siga así para adelante, que es una gran persona. Marcelo, contanos, ¿cómo se dio tu llegada al club? Yo jugaba en un club de barrio llamado Villa Ophelia. De ahí me fui a un club de Avellaneda llamado Villedal y ahí me vio Boca. Yo tenía 6 años. Estaba jugando para la categoría 99 de Club Atlético de Lanús. Y me vieron... Carlos Almada me vio y me dijeron para ir a hacer una prueba en Boca, que no fiche con Lanús, que haga la prueba y que me fije. Y ahí comenzó todo. ¿Cómo están con la llegada de Vivas como coordinador de las inferiores y con el nuevo predio que tuvieron la suerte de conocer el otro día cuando se inauguró en Ezeiza? Estamos muy bien con la llegada de Vivas. Un buen señor, un coordinador. Y con la inauguración del predio estamos muy contentos porque es un grandísimo predio. Tiene muchas comodidades, gimnasios, vestuarios, las canchas están geniales. Y nada, vamos a tratar de aprovecharlo al máximo para dejar a los más altos a Boca. ¿Qué les dice Bracamonte, que es el técnico de su división, en su primera experiencia en las inferiores como técnico? Bracamonte es un genio. Estaba muy bien con los chicos, con todo el grupo. Él y yo lo que nosotros vivimos, tratando de darnos los mejores consejos. También compartió plantel con Reserva, que eso es muy importante para nosotros, ya que varios padres están en Reserva. Y hoy actualmente, últimamente, está jugando titular. También eso nos pone muy contentos ver a nuestros compañeros como fan. Marcelo, ¿y lo miran a Bracamonte en la tele? Porque tengo entendido que está en un programa, en un programa online. No sé si lo miran, si charlan de eso, o mantiene una postura seria de técnicos jugadores. No, es muy... o sea, mantiene su postura de técnicos jugadores, pero es muy dado con nosotros y eso también nos favorece a que él nos dé unos consejos. Además de, creo que es su teoría de técnico, que es una persona genial. Nos dijo que si necesitamos algo de él, que lo llamemos a cualquier hora. Y nada, esperemos que este año nos vaya en común para que él también se sienta orgulloso de tener el grupo de nosotros. ¿Algún referente, Marcelo, que tengas en tu posición dentro de Boca o de afuera internacionalmente también? ¿Cómo son tus características, justamente, como lateral derecho? Un referente lo tengo como a Uybarra, que fue un buen lateral histórico en Boca. Gano muchas cosas. Y de afuera miro mucho a Daniel. Me gusta porque pasa muy bien el ataque. Está bien. El mejor de acá y el mejor de afuera eligió. Sin duda. Pavada de ejemplos. Y, por otro lado, tu experiencia en el tercer puesto, colgarse en la medalla de bronce en el sudamericano sub-15 hace dos años con la selección argentina. Sí, fue un momento duro. Veníamos muy bien con los chicos. Soñábamos con levantar la copa, pero no se nos dio en el partido contra Uruguay. Fue muy complicado y, nada, muy igual, muy contentos por el grupo que formamos. Algunos chicos siguieron el sud-17 y, nada, contentos por haber vivido el sud-15 y el sud-17. Marcelo, ahora, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál sería el próximo paso para vos? Mi objetivo es, este año, darle con todos para tener un lugar en reserva y poder triunfar. Si tuvieras que definirte para el entrenador de reserva y para el entrenador de primera, ¿tres características tuyas o virtudes, justamente, que vos tengas, Marcelo? Buena marca, buen juego aéreo y, cuando pasa el ataque, lastimo mucho. Y mucho gol, ¿no? Invocante. Mucho gol, aparentemente, por lo que nos contaste. Por la posición, además, en la que juegas, meter al derecho es muy difícil. ¿Tenés la cuenta de los goles que tenés desde que estás en Boca? No, son varios. Estuve también en torneos que salimos a jugar en algunas provincias, en torneos acá locales. Son varios, son varios. Bueno, tiene tanto que poner a cuenta. Exacto. Si tuviese pocos, sabría cuánto son. Marcelo, te felicitamos por las labores de fin de semana, por el gol y, bueno, ojalá sigan por este camino, ganando y convirtiendo goles. Sí, ojalá que sigamos por este camino y, ojalá lleguemos a ser campeones que eso, no lo tengo duda. Dale, Marcelo, un abrazo grande. Dale, dale, chao, chao, hasta luego. Así pasaba Marcelo Huenga, de la sexta división, lateral derecho. Y ahora, Marcos, nos vas a comentar el resto de los resultados de este fin de semana. Así es, esa misma división, como decíamos, ganó 3 a 1 con gol de la persona que hablaba recién con nosotros, Roldán y Colidio, o el jugador de defensa y justicia en contra. Está bien. Es de Colidio. Es de Colidio, vamos a dárselo. Lo dijo Huenga que es de Colidio. Suficiente con eso. Luego, la cuarta división sufrió la primera derrota entre todas las categorías recién en la tercera fecha. 2 a 1. El único gol lo marcó Matías Roskopf. En la quinta, Boca ganó también 3 a 1. Goles de Sánchez, Cañete y Chamorro. Y las divisiones más chicas debutaron en el predio de Ezeiza. Fue el debut oficial de las divisiones menores en Ezeiza. Con dos empates y una victoria. El empate de la séptima, 1 a 1 con un gol de Alexander Fernández. En la octava ganó 6 a 1. Goles de Monzón, Rolón, Medina, Ceballos y Moreira en dos oportunidades. Y por último, la novena igualó 1 a 1 con gol de Magno Carrizo. O sea, que van 3 fechas y recién se perdió un solo partido. Exactamente. Un solo partido de 18 jugados. Los rivales fueron Godoy Cruz, Gimnasia y ahora Defensa y Justicia. La fecha que viene va a ser contra Colón. En Santa Fe van a jugar las chicas y en el predio de Ezeiza las grandes. Bueno, bien por los chicos entonces. Importante. Muy bien por ahora. La mano de Vivas por ahora está yendo muy bien. Está viendo ahí, bueno, Roskopf que estuvo citado en su momento. Sí. Estuvo en la lista de la Libertadores. Sí. Y no estás jugando en reserva. Estás jugando en cuarta. No, en la cuarta. Exactamente. En la reserva se están manteniendo más o menos los mismos once por lo que pasó. A ver, ¿cómo es la reserva? La formación de la reserva que le ganó ayer a Vélez 2 a 0 en la Villa Olímpica. Goles de Molina Lucero, como recién hablábamos con Weygan. Y el Chilo Torres, los dos en el segundo tiempo. ¿Cómo está el Chilo Torres? Desde que salió en diciembre con ese radio no paró. Todos los partidos en que Boca hizo goles este año, eso, un gol mínimamente. El único que fue 0 a 0, obviamente, fue el que no marcó. Y muchas asistencias. Y además el sudamericano también. El sudamericano también, exactamente. Eso varios goles. Entrando desde afuera. Entrando desde afuera, ganándose el lugar para... Tanto que le ganó el lugar a Roskopf. Como bien decían, también había sido convocado a la lista preliminar del sub-20 y finalmente no pudo estar. Sí, lamentablemente. Pero bueno, ahí están los cuatro jugadores que se van a definir ahora en un par de semanas los que viajan a Corea del Sur al Mundial en mayo. La formación de la reserva fue Martínez, Molina, Ramos Mingo, que entró por el expulsado Magallán de la fecha pasada. Heredia y Baca, Almendra, Chico, Maroni, Luna Diale y Lamardo por afuera y Torres como único delantero. La misma disposición táctica, como decimos siempre, que el primer equipo. Ahí es el 4-3-3. Así es. Habría que ver mucho juego, ¿no? En ese medio de la reserva. Bueno, a Chico ya lo hemos visto. En primera tiene características, no quiero exagerar, ¿no? Pero más tirando a un Betancourt o un Gago, un flaco alto, que le gusta manejar la pelota y presiona bien. Y Almendra y Maroni, que uno entiende que son jugadores de buen pie. Sí, y que con la lesión de Seba Pérez se hablaba de a ver si se traía un nombre, se traía un refuerzo y Guillermo en realidad no quiere porque sabe que tiene material abajo. Gago se recupera en 15 días. Igualmente. Está Barrios y el tercer 5 será Chico. Que ya concentró y quedó fuera del banco por jugar en reserva. Y otro tema que hablaban del Mundial Sub-20 es el de Ventancourt. Para mí tiene que ir. ¿Qué creen? Es una vez sola se juega el Sub-20. Debería poder elegir el jugador. Sí. Si Ventancourt dice que sí, rotundo. Quiere que ir. No, bueno, si el jugador no quiere ir, no vaya. No, está bien, pero si está dudando. Debes no fue. Si está dudando y Guillermo le remarca lo importante que es para el equipo, teniendo en cuenta las lesiones, puede decir no ir. Pero también sabe que en junio se va y que el Mundial es una sola vez. Exactamente. Por eso, debería ser una decisión del futbolista y no en este caso de Guillermo. El único que jugó dos veces fue el Kun Agüero, ¿no? Que jugó dos Mundiales. Cambiasu también jugó dos veces. Cambiasu también. Agüero porque debutó muy joven. Los dos ganaron los dos. Sí, me parece. Los 25-97 de Cambiasu. Cambiasu jugó el del 97 y el del 99. Ah, entonces ganó uno. Agüero ganó dos. Tenemos el...